...a la ciudad de La Paz con el informe en vivo de Carlo Villana que se encuentra en Mercado del Tejar, donde se asegura que hay mayor control policial y militar. Carlo, con usted. Sí, Natalia, buenos días. Exactamente, estamos en la avenida Entre Ríos y Héroes del Pacífico, uno de los accesos a la zona del Tejar, lugar donde se instala esta feria popular que, bueno, atiende todos los días. Ustedes van a poder advertir en este sector de la feria del Tejar, hay controles, tenemos dos cordones de seguridad, uno que se encuentra una cuadra más arriba y otro que está aquí justamente emplazado con efectivos militares y personal de la alcaldía que está realizando los respectivos controles en este acceso a la zona del Tejar. Van a también ustedes advertir en las imágenes, existe una fila bastante larga de personas que están aguardando cobrar alguno de los bonos sociales en una entidad financiera que se encuentra en este lugar de acceso a la zona del Tejar. Nosotros vamos a conversar por este lado rápidamente con el Teniente. Buenos días, ¿qué tipo de controles se están realizando en este punto del Tejar? Bueno, está realizado un control de personal vehicular con las respectivas autorizaciones y ayudando a los bancos. ¿Cuál es la recomendación, Teniente, en especial a la gente que está haciendo esta fila en el banco? Que mantenga la separación, que use barbijo, guantes, mucha gente que no quiere hacer caso, pero tiene que estar por su salud y por su seguridad del resto. Bien, muchas gracias al Teniente. Natalia, este es el panorama que tenemos en la zona del Tejar. Controles de efectivos militares y personal del municipio de La Paz. Esta es la situación de dos lugares muy comerciales en La Paz y en el Alto. En Cochabamba.